Hace 2300 años, alguien sobre de un recipiente de cerámica hizo una descripción, una descripción que según los especialistas de lenguas mijesobre, se refiere a un textil que fue anudado, brisado, teñido y cortado. La descripción corresponde a la técnica que llamamos en japonés shibori, un término que engloba diferentes formas de comprimir la tela para lograr diseños, evitando la penetración del tiempo. Esta técnica tuvo un simbolismo especial para la gente del México activo y esto lo resalta el hecho que la tilba real, la prenda que marcaba el señorío de las personas más distinguidas en el centro de México, incluyendo a los tatuanes, es decir, lo que llamamos los emperadores mexicas, se distinguía precisamente por diseños de shibori y esto perdió después de la conquista española, de tal manera que todavía en los años 1700 los teñidos de reserva marcaban prendas de la élite, como lo atestigua un retrato que se concebe. El shibori persistió en México todavía hasta mediados del siglo pasado, todavía en los años 1950, nuestra querida mentora, la maestra Inca Johnson, cuyo legado perpetuamos en el Museo Pestil de Oaxaca, registró cómo se seguía usando en la Sierra Borda de Querétaro la técnica de shibori. Tristemente desapareció desde entonces. Para nosotros es un honor darle la bienvenida el día de hoy y decirles que este evento tiene especial significación para nosotros, no solamente por esta historia profunda del shibori México, que desconocemos los mismos mexicanos, sino porque ratifica una vez más, reitera una vez más la vocación que tiene en nuestra ciudad de Oaxaca para dar la bienvenida a gente de todo el planeta, a gente que comparte con nosotros un interés por las artes, por las humanidades y que está abierta al diálogo. Pensamos que esto es especialmente importante después de lo que sucedió la semana pasada en el país vecino del norte. Con los brazos abiertos les extendemos la bienvenida y esperamos que este evento, en toda su diversidad, en toda su complejidad, es un evento difícil de organizar y sigue siendo un reto. Esperamos que sea una experiencia que no solamente signifique que ustedes se lleven a casa nuevos conocimientos, sino que vean que Oaxaca se suma al clamor mundial por un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.